¡Aquí me quiero, no voy a volar! ¡Unito que me entiendo en el pueblo de Jesús! ¡Y que me hace jugar en tu casa! ¡Con tus hermanos y a tu mamá! ¡Muchas, cuñados! ¡Ahhh! ¡Unito que me entiendo en el pueblo de Jesús! ¡No voy a volar en mi corazón de mucha confianza en él! ¡Que me importa lo que venga! ¡Usted permanece aquí! ¡Unito que me entiendo en el pueblo de Jesús! ¡Que me entiendo en sus manos! ¡Yo bendigo tu vida! ¡Yo bendigo tu ceremonio! ¡Yo bendigo tu saludos! ¡Yo bendigo tus hijos, tu casa! ¡Bendigo tu ministerio! ¡Bendigo tu liderazgo! ¡Que los cielos, los cielos de Dios ¡Se hagan abiertos ahora sobre mi vida! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Se están abiertos los cielos! ¡Se están abiertos! ¡Que el Señor vaya de su luvia! ¡Y desde ese retiro usted no va a llevar papis! ¡Que este retiro Dios comienza a dar en usted en su casa! ¡Y desde esos que no viene a su casa! ¡Que el Señor se perdona en su casa! ¡Que el Señor se perdê! ¡Toma cadena! ¡Toma cadena! ¡Toma cadena! ¡Toma cadena! ¡Libéralo Señor! ¡Libéralo Señor! ¡Libéralo! ¡Libéralos! ougou no se sientan raros somos hermanos somos amigos somos uno en Cristo estamos pasando la porca no se sientan raros no se sientan raros no se sientan raros no se sientan raros déjenme decirle lo que el Señor ya muestra ya vamos a cerrar pero déjenme decirle esto sabe que lo que está haciendo el Señor hoy que está rompiendo que está quebrando para nadie que mañana en la noche vuelve, vuelve, vuelve la medicación de Tachuna no yo quiero que desde ya la gloria de Dios se mueva y no porque nosotros no estamos en la revolución son pocos tres días para que Dios comience a trabajar en muchas áreas en nuestra vida pero una cosa si le voy a decir si usted se mete con Dios si usted viene con expectativa en la alabanza, en la adoración en la predicación, en la administración prepárese, prepárese Dios va a levantar la economía de muchos de ustedes Dios va a levantar la economía pero yo les voy a decir en mi predicación lo que usted debe de hacer hay un mensaje para mañana que usted necesita tener mucha paciencia pero porque quiero desplosar muy bien bien desplosadizo es el único